Se tiró de nuevo, el de la fórmula, Kali, pero con el fuerte, Kali mete, yeah, intento y no puedo olvidar, como olvidar sus besos, su cuerpo de guitarra, yeah, pero dime como te olvido, como te olvido, si mis mejores momentos fueron contigo, como me saco del pecho, lo grande que yo he sentido, me siento en un laberinto, Kali mete, yeah, Kali mete, yeah, intento y no puedo olvidar, como me saco del pecho, no puedo olvidar sus besos, su cuerpo de guitarra, yeah, intento y no puedo olvidar sus besos, su cuerpo de guitarra, yeah, intento y no puedo olvidar, Si mis mejores momentos fueron contigo Cómo me saco del pecho Lo grande que yo he sentido Me siento en un laberinto perdido Y yo, yo no puedo olvidarla